Muy buenas tardes, mi nombre es Wilma Reverón Collazo, soy copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y subsecretaria de Relaciones Internacionales. Como parte de mi trabajo internacional, una de las cosas que he trabajado y estudiado es el tema de las reparaciones, el derecho a las reparaciones por violaciones a derechos humanos en general, pero específicamente el derecho a reparación por los daños causados por el colonialismo. Ese derecho está reconocido internacionalmente, ha habido informes de Naciones Unidas al respecto y está claro que hay distintas formas de hacer reparaciones. Pueden haber desde compensaciones económicas hasta lo que se llama restitución o la reparación como tal, que es tratar de volver a la comunidad al estado mejor en que se encontraba antes de la intervención de una potencia extranjera. Ha habido precedentes de países que han recibido compensación por reparación. Por ejemplo, una de ellas fue la que negoció Gaddafi cuando era presidente de Libia con el estado de Italia. Italia, como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial tenía a Libia bajo situación colonial y posteriormente, cuando logran independencia, Gaddafi logra negociar una compensación multimillonaria por los daños causados por el colonialismo italiano. Obviamente eso lo logró después de la muerte de los fascistas, de la salida de los fascistas del poder. Asimismo, ha habido reparaciones de parte del gobierno belga, del gobierno británico y de los mismos Estados Unidos. También acordaron reparaciones con las Islas Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial porque el uso de las Islas Filipinas como base militar durante la Segunda Guerra Mundial hizo que entrara en el conflicto y que se convirtiera obviamente en tarjeta y víctima de las agresiones del Eje, especialmente de Japón. Así que como parte del proceso de la independencia de las Filipinas, hubo unos acuerdos para pagarle unas compensaciones, unas reparaciones al nuevo gobierno independiente de Filipinas para que pudieran comenzar el tránsito hacia la independencia en una situación favorable. Hemos visto cómo eso es un cambio radical de lo que pasó, por ejemplo, a principios del siglo XIX con la situación de Haití, que fue todo lo contrario, donde el pueblo haitiano que logró su independencia en el 1810 y lo que se le impuso Francia fue que ellos le tenían que pagar a Francia el valor de los esclavos que habían sido liberados y Haití de hecho estuvo con esa deuda con Francia, creo que la vino a saldar, si no me falla la memoria, alrededor de 1934. Por eso es que Haití se le ha hecho tan difícil desde el comienzo ese tránsito hacia la independencia y hacia lograr un desarrollo sostenible, porque comenzó no solamente desde cero, comenzó en negativo, con una situación que no admite lógica ni moral en el día de hoy, que un pueblo africano, esclavo, que fue sustraído de sus tierras, haya tenido que pagarle a sus traficantes por el precio de su vida, de su libertad. Eso hoy en día, pues obviamente el derecho internacional en eso, pues ha habido un progreso de reconocer que los seres humanos no deben ser tratados como mercancía, aunque sabemos que en el mundo que estamos viviendo hoy y yo creo que el caso más dramático es lo que está sucediendo en Libia hoy en día, que hay un tráfico de esclavos, una cosa descarnada, que no admite forma de entender cómo puede haber todavía seres humanos. Esos son salvajes, los que se dedican a la trata de esclavos, tanto de africanos subsaharianos como pasa con las mujeres, las mujeres que están siendo obligadas a someterse a la prostitución y muchas de ellas en contra de su voluntad porque las atraen a los países europeos prometiéndole villas y castillas y sabemos que lo que pasa después es que las esclavizan sexualmente. Y estos son algunos de los temas que son resultado de ese orden internacional donde a pesar de que la humanidad, por un lado, en organizaciones como las Naciones Unidas reconocen los del derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocen que el colonialismo es un crimen contra la humanidad, reconocen el derecho que tienen los países sometidos al colonialismo a recibir reparaciones por los daños causados por el colonialismo. Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sabemos que los principios internacionales son muy difíciles de llevar a ejecución efectiva, de implementar y aunque tenemos unos documentos maravillosos como es la Carta Magna de la Descolonización, la resolución 151415, hemos visto por ejemplo, el caso de Puerto Rico es un ejemplo de ello, llevamos 37 resoluciones donde se le ha pedido por parte del Comité de Descolonización de Naciones Unidas a Estados Unidos que atienda la situación colonial de Puerto Rico, que permita que haya un proceso de autodeterminación, que se traiga el tema ante la atención de la Asamblea General para nuevamente reabrirlo, porque como sabemos, Puerto Rico lo sacó la Asamblea General de la lista de territorios no autónomos en 1953 y desde entonces, pues la Asamblea General, en dos ocasiones que hemos intentado llevar el caso de Puerto Rico a la Asamblea General, en 1971 y en 1982, pues no hemos podido lograr la inserción en la agenda por las maniobras de Estados Unidos que incluyen chantaje económico, amenazas diplomáticas y todo tipo de estrategia para impedir que el caso de Puerto Rico se abra en la Asamblea General. Esto tiene que ver con el tema de las reparaciones porque eso sería una de las cosas que nosotros podríamos empujar en Naciones Unidas. Yo personalmente he hecho varias solicitudes al Comité de Descolonización de que se apruebe de una vez y por todas una resolución en la Asamblea General para que se cree un fondo de transición hacia la independencia y un fondo de reparación. Inclusive, mi propuesta al Comité de Descolonización es que se le debe imponer ya multas a los países que tienen colonia, que cada día que pase, mientras mantengan a un territorio bajo situación colonial, tengan que pagar esa multa y que todo eso vaya a un pote manejado por el Comité de Descolonización para que en el momento en que un territorio, un pueblo colonizado logre su independencia, pues tenga lo mínimo necesario para comenzar desde cero a crear un nuevo gobierno con todas sus instituciones. Y por eso es importante que estemos conscientes, en el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos daños ecológicos, como son, por ejemplo, toda la contaminación de nuestras aguas por las operaciones de industrias altamente contaminantes como las farmacéuticas, las petroquímicas. Tenemos lo que pasó en Vieques y en Culebra con las maniobras de la marina, los daños que ha hecho la presencia militar en Puerto Rico en los terrenos que han utilizado para maniobras, para inclusive almacenar, se ha tenido información de que, por ejemplo, en Roosevelt Rose almacenaban submarinos que tenían ojivas nucleares encima, exponiéndonos a ese peligro. Tenemos los daños causados por la destrucción de toda nuestra agricultura. Aquí cuando llegaron los norteamericanos en 1898, éramos un país pobre, pero un país que podía comer de lo que producía, que producía prácticamente todo lo que se comía, no necesitaba, no dependía de importaciones para comer. Y Estados Unidos, primero con la devaluación de lo que era el peso puertorriqueño en un 40%, lo que llevó a la quiebra a los agricultores, lo que a su vez facilitó entonces que las compañías azucareras norteamericanas lograran monopolizar las tierras en Puerto Rico para convertirnos en una gran hacienda de caña, porque eso era lo que les interesaba a ellos de Cuba y Puerto Rico en ese momento, las mieles para sus bebidas alcohólicas y la producción de azúcar. Y de la misma manera que en ese momento decidieron convertirnos en una agricultura diversa, de subsistencia a una agricultura de monocultivo, extractiva, para importación, pues de la misma manera cuando ya los agricultores del sur de Estados Unidos estaban produciendo azúcar con la remolacha y ya no les convenía la competencia de la azúcar hecha de la caña, pues asimismo simple y sencillamente sacaron la inversión del capital y nos dejaron con las tierras explotadas por el cultivo de la caña y con los ingenios sin operar, para entonces cambiar a lo que fue la manufactura liviana con la operación manos a la obra. Pero nuevamente siempre que ha habido esa supuesta inversión de capital extranjero que supuestamente nos va a ayudar porque nos va a traer empleos y eso va a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, ciertamente en los años 40, 50, 60, parecía que esa era una buena medida económica porque hubo una movilidad social, hubo empleo, aunque eran unos empleos de una paga mínima, como siempre han sido los empleos que se crean aquí, pero nuevamente era una manufactura que era para importación, siempre ese capital nunca se ha quedado y se ha invertido en Puerto Rico, los puertorriqueños crean la riqueza con sus manos, con su mente, con su trabajo, con su inteligencia, pero esa riqueza nunca se queda en el país, nunca se reinvierte en el país y siempre se hace todo para el desarrollo de las ganancias de las compañías norteamericanas. No es verdaderamente pensando en el beneficio económico de Puerto Rico, por eso es que todas esas estrategias económicas terminan fracasando y terminan dejándonos cada vez peor que lo que ha estado pasando. Eso el movimiento independentista lo denunció desde los años 50 y 60, el movimiento independentista y socialista en Puerto Rico denunció que lo que estaba pasando era una extracción de capital, de la plusvalía que producía el trabajo de los puertorriqueños y que no se estaba verdaderamente ayudando a un desarrollo, en aquel momento no recuerdo que utilizara la palabra desarrollo sostenible que hoy se utiliza, pero exactamente eso era lo que estaba pasando. Así que, y después que terminan con la manufactura liviana, porque ya entonces se pueden ir para México, para India o para China y conseguir inclusive manos de obra mucho más baratas, pues entonces vienen con la industria petroquímica, cuando el barril de petróleo estaba en la baja, es sumamente barato, nos cogen a nosotros para refinar productos de petróleo, obviamente porque en los Estados Unidos los estados no querían tener ese tipo de industria altamente contaminante en su territorio y escogieron para desgracia nuestra de las áreas más bonitas de Puerto Rico, en la costa, como pasó con Vieques, que cualquier persona con dos dedos de sensibilidad que va a Vieques y ve la belleza y la de Culebra, sé cómo a alguien se le puede ocurrir utilizar esto para destruirlos tirando bombas, o sea, pero eso es lo que hacen los norteamericanos, pues lo mismo hicieron en Patillas con la Corco, en Peñuela, perdón, con la Corco, lo mismo hicieron en Yabucoa con la Sunoco, establecieron esas industrias precisamente en áreas costeras, que podrían ser áreas atractivas para desarrollo turístico, de pesca, de otras actividades que no impactan ecológicamente de la manera tan adversa como han impactado esas industrias que después, que dejan de tener ya beneficios económicos sustanciales para ello, pues simple y sencillamente nuevamente las cierran, se van y de ahí tenemos lo que queda de la Corco en Peñuela, que es una industria fantasma, altamente contaminante, y vemos los resultados en los pueblos, en las comunidades de Peñuela, que las siguen atacando, eso es lo que se conoce como el discrimen ambiental, que se busca establecer las industrias altamente contaminantes cerca de las comunidades más pobres, como pasa aquí, por ejemplo, con Capeco, ahí en el barrio Amalia de Cataño, que cuando hubo el fuego, hubo una comunidad ahí expuesta que pudo haber sufrido unos daños grandísimos, por suerte, pues no se pudo controlar a tiempo de que no, no, del fuego no llegó a invadir las casas, pero la gente como quiera sufrió el impacto de los humos y la pestilencia, etcétera, y los daños a su salud respiratoria, y entonces ha sido la historia del desarrollo económico de Puerto Rico, que siempre las decisiones se hacen para beneficio de Estados Unidos, en contra de todos nuestros intereses, y eso tiene que tener una compensación, porque nos destruyeron la agricultura, nos destruyeron nuestro comercio criollo, aquí, por ejemplo, antes que vinieran todas las manufacturas de la operación Manas a la obra, aquí en Puerto Rico, había pequeñas empresas, pero que aquí se hacían zapatos, aquí se hacían muebles, aquí se hacía ropa, con capital puertorriqueño, todo eso desapareció, igual como están desapareciendo, por ejemplo, las farmacias de la comunidad hoy en día, con la proliferación de los Walgreens y los CVS, que aquí se trató de proteger las farmacias de la comunidad, con lo que se llama la ley 75, perdón, la ley 75, la distribución exclusiva, las leyes que tienen que ver con los certificados de necesidad y conveniencia para establecer farmacias en Puerto Rico, y Walgreens lo llevó al Supremo de Estados Unidos y lo declararon inconstitucional, porque violaba la cláusula de comercio, y entonces como resultado de eso vemos la proliferación esta increíble de todos los Walgreens y los CVS, aquí había alrededor de 1.600 farmacias de la comunidad, yo creo que si quedan 700 son muchas, y esos otros daños, y esos daños se pueden cuantificar económicamente, igual que es el daño a nuestra cultura, a todos nuestros valores patrios, lo que se ha hecho, en ese sistema de educación que Ricky Rosselló mandó a, ¿cómo es que él utiliza la palabra? Break, to break the system, a romper el sistema para hacer algo a la medida de la mentalidad anexionista neoliberal, pues ese sistema de educación que en una época tenía un currículo de enseñanza, de historia, de estudios sociales, de música, yo me crié con una maestra, madre criancera maestra de la escuela Luquetti en Santurce, y era una escuela especializada en música, y por ahí pasó gente que hoy en día son artistas famosos, la Luquetti está cerrada, ya todo eso se ha desmontado, todo eso lo que, yo soy producto de escuela pública, yo pude estudiar Derecho y de mi escuela salieron médicos y abogados, físicos nucleares, estudiando en escuelas públicas, hoy en día tú ves muy poco de eso, porque han desmantelado el sistema, lo han ido rompiendo y destrozando poco a poco, poco a poco, y ahora estamos viendo la destrucción, el último zarpazo destructivo contra el sistema de educación, se cierran 300 escuelas, entonces la Secretaría de Educación anuncia que FEMA le dio yo no sé cuántos millones de dólares y que van a construir escuelas nuevas, obviamente escuelas nuevas que van a construir para qué, para entregárselas a la charter, escuelas nuevecitas para la charter, para los amigos del alma, para las iglesias fundamentalistas a cambio de un dólar y cosas así, eso es la mentalidad con que nos vienen a desmantelar el sistema de educación en Puerto Rico, pues eso es un daño que yo espero que algún día podamos cobrarlo y cobrarlo en crece, porque eso es uno de los daños más terribles que se están haciendo en este país, porque eso atenta directamente contra el futuro de nuestro país, así que, y los daños emocionales ni lo digo, porque el colonialismo crea un sentido de inferioridad, una confusión de identidad, aunque en eso los puertorriqueños yo creo que hemos salido bastante resilientes, ¿verdad?, en términos de nuestra identificación como boricua, pero, y son daños que la CEPAL tiene hasta sistemas métricos para cuantificarlos, como utilizan, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, ¿cuánto cuesta reponer el estado idóneo de una reserva natural, de la ecología de un sitio?, todos esos son daños que se pueden cuantificar.